Saludos, amigos, amigas. Bienvenidos a Quien Busca y Encuentra. En esta edición estaremos ofreciéndoles valiosas informaciones con un excelente conversatorio que tendremos con Javier Hernández, el representante adjunto, el representante residente adjunto del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual estaremos hablando de todos los proyectos que tienen ellos. Pero de inmediato vamos a ver un trabajo que ha realizado para nosotros el equipo de Acento TV, hablando del PNUD. Veamos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es un organismo multilateral e intergubernamental sin fines de lucro, con más de 50 años de experiencia y con operación en unos 170 países y territorios a nivel global. En ellos se trabaja para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y la exclusión. Esto significa que el PNUD apoya a los países a desarrollar políticas, alianzas, capacidades institucionales y resiliencia con el fin de mantener los avances del desarrollo humano y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es un instrumento al servicio del Estado. Sus operaciones están enmarcadas en el Acuerdo Básico de Cooperación firmado por la entidad y el país para apoyar el desarrollo sostenible. En República Dominicana, este acuerdo fue firmado en 1974 con el gobierno y ratificado por el Congreso Nacional. Tiene calidad de tratado internacional y enuncia las condiciones bajo las cuales el PNUD y sus organismos de ejecución prestan asistencia a sus instituciones de los poderes del Estado para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo. Durante casi 50 años, el PNUD ha sumado esfuerzos con unas 90 instituciones del Estado Dominicano, así como con otros sectores de la sociedad, tales como sociedad civil, comunitarias, académicas del sector privado y de la cooperación internacional para diseñar y ejecutar programas y proyectos de desarrollo sostenible. En el país se trabaja en 7 pilares de desarrollo. 1. Localización de la Agenda 2030 2. Seguridad y Protección Social 3. Consumo Responsable y Sostenible 4. Educación a Distancia 5. Reactivación del Turismo 6. Sector Privado 7. Gobernanza Efectiva La cooperación hoy día está en crisis, la cooperación de desarrollo está en crisis hoy y debido a la crisis de la pandemia ha impactado considerablemente todos los programas de desarrollo a nivel mundial. Acá en el país también han sido impactados estos programas. Hoy los organismos internacionales tienen menos presupuestos para apoyar los programas de desarrollo. Hoy se hace más difícil porque están todos orientados al mundo, a la situación, a la crisis que estamos viviendo con el COVID. Ahora, el gran reto que tenemos es que lo poco que pueda llegar hasta nuestros países sea bien manejado, que a veces no es de la mejor manera. Entonces, tenemos que buscar las formas de conducirnos, de gestionar los recursos que nos están llegando a través de organizaciones como el PNUD, que ellos han continuado, aunque han sido impactados por la pandemia, siguen, continúan desarrollando los proyectos. Hay que tener en cuenta que en nuestro país, debido al desarrollo que tenemos, en términos económicos, llegan menos recursos. Reitero, ya para finalizar este breve comentario, tenemos que ser puros, transparentes en el uso de los recursos. Cuando regresemos, tendremos acá una interesante entrevista con Javier Hernández, del PNUD. Quédense y volvemos en breve. Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en Quien Busque Encuentra. Como lo habíamos anunciado antes de la pausa, hoy contamos con un experto, con un amigo, Javier Hernández, que es representante, residente, adjunto del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quien con él estaremos conversando. Él es un experto, con más de 11 años de experiencia en toda América Latina, en los principales países de América Latina, África y desde Nueva York. Estaremos haciendo una conversación interesante. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Milton. Muy agradecido por la invitación para poder presentar el trabajo que hacemos desde PNUD aquí en República Dominicana. El PNUD ha tenido, o el PNUDED, como también lo decimos nosotros, tiene casi 50 años acá, en el país. Ha desarrollado trabajo en diversos ámbitos, pero, qué sé yo, vamos a comenzar de inmediato en uno de los más importantes, que es la Agenda 2030. Háblanos de eso. Por supuesto, muchas gracias. Mire, el PNUD, como saben, pues es una organización que forma parte del sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo, que tiene varias agencias, fondos y programas aquí en República Dominicana. Somos una institución multilateral, intergubernamental y sin ánimo de lucro. Nosotros decimos que somos un instrumento del Estado, de los Estados miembros y, en este caso, del Estado Dominicano. Y, como usted dice, llevamos 50 años apoyando procesos de desarrollo, de desarrollo sostenible, de inclusión. La Agenda 2030, la Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una agenda universal, es una agenda que fue aprobada por 193 países en 2015. Y esa agenda lo que hace es marcar una senda de desarrollo con un enfoque multidimensional, poniendo a las personas en el centro. Los 17 objetivos que van desde temas de reducción de pobreza, reducción de brechas de género, temas de agua, de planeta, de medio ambiente, de desarrollo de ciudades, se aterriza luego en los contextos nacionales y subnacionales. Esta agenda también se dice que tiene cinco P's. Es la P de persona, la P de planeta, la P de prosperidad, la P de paz, de construcción de paz, y la P de partenariado, de construcción de alianzas. La cinco P's. Sí. Excelente. Y, ya yéndonos un poco más al tema que vamos a tratar, ahí el PNUD o el PNUD tiene temas esenciales. Son muchos temas. Ustedes trabajan muchísimos temas, me he visto investigando con todo lo que hacen acá, y veo que hay muchísimos temas, pero podrías hablar por lo menos de tres, los tres más importantes temas que están desarrollando en el planeta. Claro que sí. Sí, porque si hablamos de todos, necesitaríamos varios programas. Miren, nosotros trabajamos en América Latina con una estrategia, que llamamos una estrategia de tres carriles, que creo que es sumamente pertinente para el contexto dominicano. Los tres carriles de una autopista, son el carril de la inclusión, el carril de la productividad, el carril de la resiliencia, y luego decimos que el pavimento de esos tres carriles es la gobernanza efectiva. Entonces, me gustaría ponerte algún ejemplo de lo que estamos haciendo en esas tres grandes estrategias. A nivel de inclusión, América Latina y República Dominicana no es una excepción, son sociedades que han evolucionado muy bien a nivel de desarrollo humano, a nivel de bienestar, pero persisten brechas importantes de desigualdad. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de no dejar a nadie atrás, que esto es un poco el objetivo de esa agenda de la que hablábamos antes, no dejar a nadie atrás. Trabajar para reducir las brechas que existen. Por ejemplo, las brechas de género, las brechas que tenemos con colectivos que son más vulnerables, que frente a impactos como el de la pandemia también se ven más afectados. Por ejemplo, el colectivo de las personas con discapacidad. Y también estamos hablando, obviamente, de ir a los rincones del país donde estas brechas son más agudas. Ahí tenemos diferentes líneas de trabajo, hemos trabajado con el Ministerio de Educación, hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer, trabajamos también con sector privado en temas de inclusión. Esto me llevaría a la segunda estrategia que llamamos productividad, que básicamente es un crecimiento económico que sea inclusivo, que no sea de unos pocos, que sea un crecimiento económico para todos. Ahí lo que estamos haciendo, sobre todo, es trabajando con las MIPIMES y, sobre todo, las micro. Sabemos que el tejido empresarial de República Dominicana y de muchos países de América Latina, el principal generador de empleo son esas MIPIMES, que representan aquí un 98% del tejido empresarial. Son MIPIMES que se han visto afectadas, obviamente, por la pandemia, porque tienen altos niveles de informalidad, bajos niveles de productividad y muchas de ellas se vieron desconectadas de su mercado laboral. Y ahí tenemos estrategias, sobre todo, trabajando en cadenamientos productivos. Y también estamos intentando vincular a los grandes grupos empresariales a la consecución de los objetivos de desarrollo. Es decir, aquí encontramos una base empresarial comprometida con el desarrollo. La verdad que en República Dominicana hemos visto eso. Lo que nosotros hacemos es dotar de instrumentos para medir los impactos, las contribuciones, realinear estrategias para que, si queremos conseguir en 2030 todos estos grandes objetivos, necesitamos el aporte de todos y de todas. Y el sector privado es esencial. Y el tercero... El tercero es la parte de resiliencia, la agenda ambiental. Es importantísima, Milton. Nosotros no tenemos otro planeta. No podemos crecer de espaldas al planeta, al medio ambiente. Sobre todo en un país como República Dominicana, que vive tanto de esos activos naturales que tiene. Entonces, si no, lo que estaríamos haciendo es vivir como una tarjeta de crédito. Y luego llegan los pagos. Entonces, estamos trabajando mucho temas, por ejemplo, de manejo de residuos sólidos más sostenible, economía circular, reutilización de plásticos. Por ejemplo, tenemos una iniciativa muy interesante en el río Ozama, se llama Rescate Ozama. Es uno de los ríos más contaminados de América Latina. Y estamos apoyando con una estrategia muy integral, una plataforma multiactor para poder abordar esos temas. ¿Y desde cuándo? Dame detalles, porque eso es muy interesante para los que vivimos en la capital. Por supuesto. Esto, bueno, arrancó justo en la pandemia, con lo cual, obviamente, algunas acciones no se pudieron hacer como estaba previsto por un tema de pandemia. Pero hemos traído una máquina, es un barco que se llama Interceptor, que lo que hace es recoger el plástico del río. Entonces, eso es a través de una alianza con una fundación holandesa, con participación, obviamente, liderazgo del gobierno dominicano y con múltiples actores, incluyendo el sector privado. Esta es como una especie de iniciativa que llama a una serie de acciones integrales alrededor de eso, ¿no? Donde trabajamos en las comunidades, en soluciones innovadoras para poder, las tres R's, reducir, reusar y reciclar el plástico. Así que, y en el tema de resiliencia, obviamente, seguir construyendo capacidades para poder amortiguar el impacto de los eventos naturales que vemos que son, por el cambio climático, cada vez más frecuentes, cada vez más agudos. Así, totalmente. Y, Milton, no quisiera dejarme la gobernanza efectiva. Ah, qué bueno. El pavimento, que decía. El pavimento, ahora, de las tres vías. Porque la gobernanza efectiva es el habilitador de los procesos de desarrollo. Es lo que nos asegura la sostenibilidad, también, y la apropiación de estos procesos. Y nosotros estamos apoyando, a lo largo de estos 50 años, hemos apoyado a más de 90 instituciones del Estado en temas de desarrollo institucional, fortalecimiento institucional, generando esquemas para mejorar la confianza de la población en las instituciones, apoyando en procesos de digitalización, en temas de gestión documental, transparencia. Qué bien. Mira, en un minuto, ¿cómo ha impactado el COVID en todo el desarrollo de estos proyectos? Así, brevemente, en un minuto. Bueno, el COVID frenó, frenó, obviamente, el progreso que teníamos en temas de desarrollo humano, en lo que eran los objetivos de la Agenda 2030. Pero ha habido una muy buena recuperación, sobre todo en el contexto dominicano. Bueno, además, ese impacto se amortiguó, también, por las políticas de ampliación, de protección social. Lo que sí estamos viendo es que en esa recuperación, no todos se recuperan igual de rápido. Ok. Qué bien. Entonces, ahí hay que prestar atención a algunos colectivos, con acciones más específicas para ayudarles. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa en este momento, y vamos a regresar para hablar sobre temas municipales, también, en los que ustedes tienen mucha incidencia. En breve, respondamos con este conversatorio, con Javier Hernández, del PNUD. Bien, gracias por continuar con nosotros acá, en Quien Busca y Encuentra. Hoy estamos conversando con Javier Hernández, representante, residente, adjunto del PNUD en el país, en República Dominicana. Y, como habíamos quedado con él antes de la pausa, ahora vamos a hablar, queremos hablar, conversar, sobre el trabajo que ustedes están haciendo muy amplio con los municipios, que es muy, muy interesante, y yo creo que todos debemos estar atentos, porque es en beneficio de la gran municipalidad. Háblanos de esos proyectos. Por supuesto. Bueno, mire, PNUD viene apoyando en República Dominicana y en general la agenda que le comentaba antes de gobernanza efectiva, no es solo gobernanza efectiva a nivel nacional, es una gobernanza efectiva que también tiene que traducirse en los territorios, en los municipios, en las provincias. Nosotros desde hace muchos años venimos apoyando procesos de desarrollo local, intentando empoderar a los actores de los territorios a través de redes, a través de plataformas, en las cuales podemos construir esa apropiación de los procesos de desarrollo y a la vez la conexión con los diferentes niveles de gobierno. Hablamos, ahora mismo tenemos un proyecto muy interesante en Barahona, gracias a la cooperación andaluza. Andalucía es un territorio en España que ha tenido un proceso de desarrollo territorial muy interesante y por eso también le está apostando a países como República Dominicana para financiar estos procesos, pero también para traer muy buenas prácticas que llegan desde esa región de España. Aquí lo que hemos hecho es trabajar en tres municipios, con los alcaldes, con los consejos municipales de desarrollo, en construir, primero, planes municipales con una mirada integral, con una mirada desde esa agenda que le comentaba antes, universal, donde ponemos las personas en el centro, donde miramos también el planeta, donde miramos el entorno natural y donde identificamos cuáles son las brechas y a partir de ahí cuáles son los aceleradores, los puntos de acupuntura que podemos tocar en cada territorio para poder tener un desarrollo más rápido. Lo importante es que son procesos sumamente participativos, de hecho los propios consejos municipales de desarrollo están compuestos de sociedad civil, de la universidad, de la iglesia, de juntas de vecinos, de, digamos, tienen una amplia representación. Lo que nosotros estamos buscando es que esta representación también sea una amplia participación, que haya ese nivel de empoderamiento y luego podemos trabajar entre todos, porque los recursos que existen en los territorios no permiten muchas veces hacer todo lo que quisieran los alcaldes, pero si articulamos, si conectamos el trabajo que está haciendo la cooperación, las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, las diferentes instituciones del nivel nacional, regional, provincial, sumando todo eso se pueden lograr cambios realmente transformativos para esos territorios. ¿Cómo la gente percibe, cómo la gente se apropia de estos proyectos? ¿Cómo ustedes logran eso? Bueno, primero porque no son proyectos de PNUD, son proyectos de la gente, son sus proyectos. Lo que nosotros ofrecemos es un marco para poder planificar su territorio sin dejar a nadie atrás, mirando a todos los colectivos y mirando procesos de desarrollo que realmente sean sostenibles. Y luego lo que buscamos es una fuerte articulación con los diferentes niveles de gobierno, sumando, por ejemplo, en un nivel provincial, el accionar de todos los municipios y así, digamos, hasta el nivel nacional. Trabajamos muy de la mano con MEPIT, con el Viceministerio de Desarrollo Territorial, con el de planeación en indicadores, matrices de seguimiento del desempeño de los municipios vinculados a sus objetivos. De esta forma, digamos, el presupuesto nacional se puede traducir en presupuesto para los municipios. ¿Y cómo esos presupuestos, ahora que tú hablas del presupuesto, yo sé que ahora con la pandemia, esos presupuestos han estado reducidos. ¿Cómo se hace el PNUD para mantener, sostener ese tipo de programas, de proyectos en toda América Latina y precisamente nosotros acá? Exacto. Bueno, si no puedes aumentar el presupuesto, tienes que mejorar la calidad del gasto del presupuesto. Es decir, ser mucho más... Esos puntos de acupuntura que mencionaba antes, creo que es una buena metáfora, ¿no? A veces es importante poder invertir los pocos recursos que tenemos en aquellos procesos que realmente van a generar un cambio transformativo, que arrastran otros cambios que se van a dar. Eso por un lado. Y por otro lado, no nos olvidemos que los recursos disponibles no solo son los del sector público. ¿Qué pasa con la inversión privada? ¿Qué pasa con la...? Sí, muy importante. ¿Sí? ¿Cómo podemos atraer grandes inversiones? ¿Cómo podemos vincular el accionar del sector privado? Que a veces le falta poderse conectar a esos procesos para poder también sumar. Nosotros lo que queremos es sumar a nivel de los territorios y sumar a nivel, digamos, vertical con las diferentes instancias de gobierno. Con tu experiencia en América Latina, ¿en qué difiere lo que ha pasado en América Latina y aquí en República Dominicana con la participación del sector privado en este tipo de iniciativas? Bueno, como decía, aquí encontramos un gran compromiso del sector privado. Cuando convocamos al sector privado para hablar de desarrollo, de desarrollo sostenible, se encuentra una gran participación. Y hemos podido avanzar en iniciativas interesantes, en programas donde, por ejemplo, desde una empresa importante del sector privado, se trabaja toda la cadena productiva con una mirada de inclusión, ¿sí? Buscando desarrollar pequeños proveedores, de forma que, por ejemplo, esta empresa del sector privado, en vez de comprar productos y servicios a empresas internacionales, lo pueda hacer basado en la economía local. De esta forma se genera riqueza, se reduce la vulnerabilidad de estas regiones y se reduce también la dependencia que existe hacia proveedores externos. ¿Cómo ustedes llegaron hasta, para seleccionar a los municipios, o varios municipios, Barahona, Vicente Noble, que tú mencionaste hace un ratito, ¿cómo ustedes hacen para seleccionar esto cuando sabemos que hay tantos lugares que también requieren de ese tipo de ayuda, de colaboración? Muy buena pregunta. Mira, nosotros, tal vez el primer mensaje importante ahí es que lo que nosotros hacemos en esos tres municipios, el objetivo es generar un modelo que se pueda escalar a muchos más municipios. Por eso lo hacemos de la mano de las instituciones que están encargadas de hacer eso. Por otro lado, obviamente, la región sur presenta indicadores de desarrollo con brechas importantes. Y, por último, el interés de la cooperación andaluza, que también es el sur, el sur de España en este caso. Ah, eso es como tal. ¿Cómo, si nosotros, los espectadores están, los amables espectadores están mirando, dicen, ¿dónde buscar para conectarnos con esos proyectos y que nos apoyen? Claro. ¿A quién buscar? Bueno, cuando hablamos de una plataforma, hablamos básicamente de una plataforma multiactor. Obviamente, ahí están representados los diferentes sectores de la sociedad. Si tú eres un ciudadano, tienes que ver cuál puede ser tu punto de entrada en esa plataforma para que tu voz sea escuchada. Puede ser a través de la iglesia, puede ser a través de la universidad, puede ser a través de una junta de vecinos. Pero hay canales y hay esa plataforma que lo que busca realmente es un empoderamiento real de la ciudadanía. Y realmente la gente tiene acceso rápidamente a estos, pero a través del gobierno luego viene el apoyo. Normalmente eso es. A través de estos esquemas, lo que se hace es una buena planificación. Acción sin planificación, sí, no puede ser. No, no a ningún lado. Y a partir de la buena planificación, con una acción determinada, se logran los cambios transformativos. No siempre todos los recursos los va a tener el Estado, pero la suma de todos estos actores realmente consiguen esos cambios importantes. Muy bien. Agradecemos tu participación, el acoger nuestra invitación y participar con nosotros acá. Es ilustrativa, podemos tratar muchísimos temas. Así es. Entonces, voy a dejar abierta la invitación para otros temas más adelante. Gracias. A ustedes, amables televidentes, la invitación es para la próxima oportunidad nuestra, en la próxima semana, en donde tendremos instituciones y personajes interesantísimos. Será hasta una próxima ocasión en la que estaremos brindándole temas de actualidad. Gracias. 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 Gracias.